... Buenas tardes amigos de toda España, buenas tardes también y un saludo para Colombia en directo desde el alto de los lagos de Covadonga, final de la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que ha comenzado esta mañana a las 11 y 25 en Santander y que va a concluir aquí en la cima de los lagos después de cubrir los corredores un total de 179 kilómetros. Una salida que se inició digo en la plaza Porticada con una comunicación de la organización agradeciendo la acogida y el excelente comportamiento del público a su paso por Reynosa y en la línea de meta en Alto Campo. Realmente los comités de empresa de Reynosa cumplieron su palabra y demostraron que eran eso, al menos con el deporte unos caballeros. Cuando estamos subiendo ya el alto de los lagos de Covadonga y cuando un hombre, Bernard Richard, exjugador de fútbol, exjugador de rugby y profesional desde hace dos años, llevaba la cabeza de carrera, supongo Ramón Pizarro y hasta hace tan solo unos minutos, ¿no es así? Así es Bernard Richard, ya ha sido sobrepasado por el grupo de hombres importantes, de hombres fuertes que marchan todos juntos. No, todos juntos no, atención Ramón Pizarro. Excepto Pedro Delgado e Ivonne Madiot que tienen aproximadamente 50 metros de retraso. Pedro Delgado está haciendo esfuerzos muy importantes para enlazar con ese grupo. Adelante Emilio desde la moto 1. En efecto porque en el grupo de cabeza ha pegado el hachazo finalmente Lucho Herrera. Era de esperar. Estuvo el corredor de su equipo, el polaco Argeviro, tirando duramente del propio Lucho Herrera, de su jefe de filas y finalmente se ha producido el ataque del gran escalador colombiano. Ahora mismo la ventaja sobre Raymond Ditschek, que es el que encabeza el grupo de perseguidores en el que se encuentra Vicente Venda y Sinkeli, se encuentran ya a cerca de 700 metros del corredor colombiano. Efectivamente, lástima que nuestros amigos de Colombia no hayan podido ver el trabajo extraordinario que ha estado haciendo el polaco Argemiro Boorquez en los primeros kilómetros de escalada al alto de Covadonga, trabajando para este hombre. El que está considerado como mejor escalador del mundo, Lucho Herrera por delante, demostrando sus cualidades indiscutibles, su estilo genial de hombre que sube con esa extraña facilidad, pese a que hoy, aquí en Covadonga, no hace ese calor, ese sol tórrido que los colombianos y el en concreto necesitan de una forma especial. Pero si a Lucho Herrera le conocen perfectamente los aficionados de Colombia, vamos a escuchar en la boca de Rafael Recio un breve historial de este gran escalador. Lucho Herrera es colombiano, noció en el año 61 y profesional desde el año 84. Ha ganado hasta este momento 12 carreras. En el año 84 fue vigésimo séptimo en el Tour de Francia y ganó la decimoséptima etapa de la ronda francesa. En el año 85 obtuvo 5 victorias. Logra la vuelta colombica, la Colombia, perdón, segundo en el clásico RCN y séptimo en el Tour de Francia. Obtiene también triunfos en las etapas undécima y decimocuarta del Tour y séptimo, como decimos, en el Tour de Francia. En el año 86 gana la vuelta colombica a Colombia, gana el clásico RCN y vigésimo segundo en el Tour de Francia. Y el último triunfo lo ha obtenido en la presente temporada con una etapa en la clásica Boyacá, en Colombia. Ahí está subiendo este águila colombiana camino del alto de los lagos de Covadonga. Ahí está Lucho Herrera y atención Colombia que hoy puede ser un día importante para el ciclismo hermano. ¿Cómo sube, cómo sube ese águila colombiana Ramón Pizarro? Aquí estoy yo a su lado, el Moto2. Nos hemos tenido que intercambiar porque las posiciones al principio eran Moto1 con el escapado Bernard Richard. Ahora Ramón Pizarro con la Moto1 se ha quedado a cola de pelotón para ir explicando las incidencias de lo que allí ocurra. Y hemos de decir que a la altura del Mirador de la Reina, aproximadamente a 5 kilómetros de la cima, se encuentra Lucho Herrera con más de un minuto casi ya sobre el corredor hasta ahora líder de la carrera, Raymond Ditchen. A su rueda, pegado a su rueda, sin Kelly, pero ya la diferencia entre Lucho Herrera y Raymond Ditchen es realmente considerable. Sí, Moto1 a meta. Adelante, adelante Ramón Pizarro. Yo voy aquí con Raymond Ditchen, en efecto son 55 segundos los que saca Luis Herrera al corredor alemán que dirige José Antonio González Linares. Por tanto, ahora mismo Luis Herrera, el corredor colombiano, sería líder de la vuelta. Por detrás viene también Pedro Delgado que ha perdido 45 segundos más respecto de Raymond Ditchen. Por detrás, atención, porque se ha formado un grupo, el ataque de Vicente Ditchen junto con Omar Hernández y Óscar de Jesús Vargas, que han pegado un fuerte de marraje y han abandonado a Ángel Arroyo, Sin Kelly, Jesús Blanco Villar, Raymond Ditchen y Anselmo Fuerte. Y en pantalla ahora el campeón de Francia, Yvonne Madiot, el compañero de filas en el equipo post-existerie de Loren Piñón. El campeón de Francia siendo una excelente ascensión y luchando ahí por reducir distancias, algo prácticamente imposible con ese colombiano. Lucho Herrera que hoy no solo va a intentar ganar la etapa, sino atención, porque lo que va a intentar es colocarse como nuevo líder. Ahí está este corredor colombiano que está prácticamente haciendo de escala con los demás compañeros. Veíamos a Argemiro Borges, el corredor que ha hecho una excelente escalada. Ahí está Henry Cárdenas, es prácticamente toda la cabeza de carrera un rosario de colombianos. Vemos por delante un gran paquete, nuestra moto está adelantando a cuantos corredores andan por ahí rezagados. Estamos cogiendo ahora a otro hombre, este es Anselmo Fuerte, el hombre del BH. Ahí está el corredor madrileño, tratando de aproximarse también a las posiciones de honor. Por delante de Anselmo Fuerte este grupo en el que vamos a ir reconociendo corredores. Ahí se encuentra precisamente el corredor Pablo Vilches, ahí está Lautelino Cubino, ahí está Raymond Ditsen. Ese trío de hombres que está encabezado por un cuarto al que no hemos podido ver todavía la imagen. Se trata de Jesús Blanco Villar, el cuarto hombre que va con Raymond Ditsen. Si os parece voy a dar la situación de carrera. Primero Luis Herrera con 42 segundos de ventaja sobre Belda, Omar Hernández y Oscar de Jesús Vargas. Unos metros, muy pocos metros por detrás, Sinkeli y Ángel Arroyo que están haciendo una magnífica ascensión en plena colaboración. Y un poquito más atrás ese grupo de Jesús Blanco Villar, Raymond Ditsen, Laudelino Cubino y Pablo Vilches. Ahí tenemos en pantalla precisamente a Sinkeli y al corredor Ángel Arroyo que van a alcanzar a otro hombre que está por delante de ellos, un colombiano del grupo deportivo Postobon. Efectivamente nos da la impresión de que es Omar Hernández. Ahí está Kelly, a su rueda siempre Ángel Arroyo. Están ahora en pantalla, Omar Hernández por delante todavía. Van a tomar contacto con él. Vean el esfuerzo tremendo de un hombre que no es escalador pero que lucha hasta las últimas consecuencias como el irlandés. Ahí está Arroyo tratando de coger su rueda. Excelente la carrera que está haciendo Sinkeli. Ahora mismo toman contacto y le dejan prácticamente a Omar Hernández. Vean cómo Omar ha mirado prácticamente a Ángel Arroyo como diciéndole a dónde va y están deprisa. Intenta coger Omar y lo consigue la rueda de Ángel Arroyo que está cambiando y va a entrar ahí en un falso llano. Y atención porque la carrera está entrando en su momento decisivo. Siempre por delante, ¿verdad Emilio? Siempre Lucho Herrera. En efecto, yo de todos modos no sé si Lucho Herrera no se ha precipitado un poco en el ataque. Vamos a ver si le da resultado a la táctica. Él de todos modos ha cogido ya una ventaja considerable. Y teniendo en cuenta que es un hombre de características escaladoras al mil por mil, es muy probable que hoy pueda hacerse con el mallot amarillo y con una renta bastante estimable, teniendo en cuenta todavía lo que queda de carrera de la Vuelta Ciclista a España, a los puertos, en la comunidad madrileña. Pero, repito, no sé si no habrá atacado excesivamente pronto el corredor colombiano. Atención que Vicente Velda ha dejado ya a Óscar de Jesús Vargas. Está intentando por todos los medios enlazar con Luis Herrera, el colombiano que ya fue sexto aquí en el año 85 y que lleva ahora mismo 52 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. Por detrás continúan su ascensión arrolladora Sinkeli y Ángel Arroyo. Y atención porque el pinchazo del día, por decirlo así, el día malo lo está teniendo Perico Delgado, que pierde ya más de dos minutos y medio sobre Luis Herrera. Últimamente a Perico Delgado no se le da nada bien los lagos de Covadonga. Lleva un par de años en que esta etapa se le niega al corredor segoviano y ahí está, para demostrarlo, ese pinchazo que ahora nos acaban de comunicar y ese retraso con respecto a los de cabeza de un hombre, Perico Delgado que hasta este momento estaba rodando todavía con posibilidades de optar al triunfo en la vuelta, pero naturalmente de una etapa a otra la historia va cambiando y la historia hoy cambia con neto color colombiano, el color rojo de rey de la montaña de este hombre considerado como el mejor escalador del mundo. Lucho Herrera por delante, Velda y Oscar de Jesús Vargas por detrás y ese rosario interminable de hombres, ahí están Velda y Vargas por detrás y decíamos que ese rosario interminable de hombres que va subiendo prácticamente en una lenta ceremoniosa, en una parsimoniosa procesión de hombres que luchan contra sí mismos, que se oponen y se enfrentan a su propio desgaste y que sacan puertas prácticamente de donde no las hay. Y atención amigos de toda España, atención colombianos, como un paisaje de fondo, como un escenario impresionante, la montaña asturiana, la montaña que desde el santuario de la Santina sube hasta esta cima de los altos de Covadonga con una belleza impecable, con una hermosura casi salvaje que los ciclistas hoy están atravesando.